Luego de varios meses sin brindar servicio, este centro recreativo vuelve a integrar la lista de opciones válidas para el disfrute de los cienfuegueros. Diversas oportunidades gastronómicas se han dispuesto para garantizar una estancia más placentera. Tenemos toda la cotelería, siete corteles de la cotelería cubana. Tenemos los refrescos y tenemos los tragos de vino que vamos a tener permanente los tragos de vino. También vamos a dar un servicio de playa con la cotelería, vamos a dar un servicio de playa en cajitas de cumpleaños también para la comida de las personas, para los almuerzos, que ese es un servicio menos oficial porque las personas están en la playa y no quieren entrar a los ranchones mojados. En el área de aquí del ranchón vamos a ofertar todo sobre el pollo, sobre los pescados, camarones, chuletas, los arroces, tres tipos de arroces, tres tipos de ensaladas y entonces ahí le damos el servicio de la cotelería a la mesa. Tenemos las aguas y los jugos y los entrantes, los dados de jamón, dados de queso, los chicharrones. Para lograr la permanencia en el abastecimiento y la calidad de los servicios, el Centro Recreativo Villena se suma a una nueva modalidad de gestión. La autogestión es comprarle a los campesinos, salir para los pueblos, comprarle a los campesinos para los campos. La autogestión genera que los precios son, estimando, suben un poco más de lo que las personas estaban adecuados. Pero dando buen servicio con la calidad de los ramajes, allí le podemos llegar a la familia cubana que se van a sentir bien en estos lugares. Instalaciones más confortables y la disposición para una atención de calidad deben ser, desde hoy, premisa de este centro recreativo para que los cienfegueros cuenten con una opción más de disfrute. Danae Aguila Gutiérrez, Notizur.